Qué gusto recibir esta invitación para poderles platicar de este gran proyecto que ya llevamos algunos años recorrido y que ahorita está en una etapa de consolidación y pues estamos pensando más en el desdoble y en lo que sigue. Entonces, pues sin más, permítanme contarles que antes que el proyecto tenemos una agenda digital y que esta agenda digital se constituye de tres pilares fundamentales de la conectividad, de la transformación digital y de la inclusión digital universal. Siendo pues Red Jalisco el proyecto más importante en términos de inversión y habilitador del resto de la agenda. Pero para nosotros fue muy importante hacer un planteamiento no más voy a conectar, sino por qué vamos a conectar y qué vamos a hacer con esa conectividad y cómo le vamos a dar una vocación de productividad. Entonces, hace tres años nos comprometimos a atender el rezago tecnológico que diagnosticamos en Jalisco con una estrategia de conectividad transversal y que aprovechara la infraestructura existente y a la vez involucrara a la iniciativa privada. Y la estrategia Red Jalisco pues hoy ya conectó a los 125 municipios, conectó a los espacios públicos, conectó las escuelas, nos faltan unas poquitas, pero vamos a conectarlas todas, los centros de salud. Y en fin, esto creemos que está ayudando mucho a disminuir la brecha digital y a impulsar las capacidades tecnológicas tanto de otras instancias de gobierno como de los municipios. El alcance que tiene la Red Jalisco en esta primera etapa es de 12.000 sitios. Les decía, todas las escuelas es una de las metas y los centros de salud, espacios culturales, gobiernos municipales, infraestructura para la seguridad pública. El 43% de los sitios se encuentran fuera del área metropolitana de Guadalajara. Esto quiere decir que tiene realmente un enfoque de solucionar de fondo problemas de conectividad o donde no habíamos podido conectar. Y como lo ven en pantalla, esa es la red de fibra óptica, nuestra red de transporte. Tenemos en la zona metropolitana cerca de 7.000 servicios que se conectan a través de la tecnología JIPON de fibra óptica, que viene siendo el anillo rosa al centro del estado. Dentro de ese anillo está la zona metropolitana. Y los colores que ven son divisiones administrativas, son los ramales que van sobre las carreteras del estado, tocando los 125 municipios. Los servicios que estamos entregando van desde los 20 megabits. En el caso de los municipios, lo que estamos haciendo es, al llegar al municipio, tenemos un POP con infraestructura tipo operador, donde conectamos unas radiobases en la mejor posición que encontremos en el municipio para poder, a través de microondas de última milla, pues entregar servicios a las pequeñas localidades y a las escuelas alejadas. Entonces, nuestros servicios van desde los 20 megabits hasta los 500 megabits, teniendo una agregación de tráfico en el anillo de 400 gigabits de capacidad. Prácticamente toda la infraestructura, hablando de tecnología, que elegimos para el proyecto es tipo Carrier Class. Se trabajó con varias marcas, no es el proyecto de una sola marca. De hecho, fuimos integrando lo que nos parecía a nosotros más competitivo. Tiene una visión, pues, de crecimiento. Tenemos contratado también una póliza de mantenimiento, es una parte importante. Nosotros no quisimos volvernos un operador, aunque tenemos la infraestructura ya de un operador. No pretendemos, pues, desarrollar estas capacidades. Entonces, lo contratado actualmente en la construcción incluye el mantenimiento y después iremos haciendo pólizas de mantenimiento para arreglar cualquier tipo de eventualidad. Les decía, la infraestructura es completamente del gobierno del estado. Y, pues, hay varias ventajas que quizá la financiera no es la manera más correcta de explicarlo, pero en Jalisco se invirtían cerca de 400 millones de pesos al año en servicios de conectividad. Pero, digamos, se tenía una conectividad, hablando de velocidades nivel 3, por calificarlo de alguna manera. Y ahorita lo que hicimos al conectar con nuestra propia infraestructura y garantizar los anchos de banda, pues, es que tenemos un servicio de 10, ¿no? Y a qué voy con esto, que de repente lo que hicimos fue crear mucha más conectividad y pasar ese dinero que se estaba invirtiendo en servicios a inversión, a inversión a un par de años, donde, pues, pudimos costear lo que vemos que son de inversión total. Calculamos alrededor de los 4 mil millones de pesos, donde el estado solamente ha invertido 2 mil 216 millones de pesos. ¿Por qué? Porque los privados también fueron parte de esta ecuación. Es decir, nosotros licitamos que fuera, que nos otorgaran 6 hilos de fibra óptica, propiedad del gobierno del estado, y se desplegaran de esa manera que ustedes están viendo. Y a través de esos 6 hilos, en realidad, solamente 2 hilos son los que están iluminados y operando ahorita. Los otros 4 hilos son reserva. Pero el proveedor, a su vez, pues, hizo un tendido con fibra óptica nueva de 96 hilos, y lo que provocamos es que exista capacidad instalada ya por todo el estado, cosa que no había sido posible que llegara infraestructura a las localidades o los pequeños municipios, pues, los operadores lo describen como una falla de mercado, es decir, no hay suficiente densidad o para que les valga la pena una inversión de este tipo. de hacer un tendido hasta estos municipios, pues, aquí lo estamos nosotros haciendo por ellos, pero a la vez en un esquema donde ellos también pueden invertir y no tienen que hacer toda la inversión y se quedan con capacidad. Es decir, pues, hay una especie de subsidio porque lo estamos comprando entre los dos. el equipamiento sí es completamente nuestro, eso quiere decir que la red es completamente privada y lo que hay ahorita es disponibilidad de infraestructura de parte de los privados que cubren todo el estado. y bueno, a mí me encanta enseñar este mapita, es nuestro tablero de avances, así se llama, avances, tenemos, lo que ven por ahí, pues, son todos los sitios, me estoy acercando a la zona metropolitana, que lo que me parece fundamental es si pretendemos tener proyectos futuros que hablen de Smart Cities y no tenemos una infraestructura capaz de hacerlos asequibles, pues, difícilmente van a proliferar. Es decir, lo que ven en pantalla ahorita, los puntitos naranjas, son los semáforos inteligentes que acabamos de implementar y, bueno, las líneas azules es el tendido de fibra óptica que está por toda la zona metropolitana, que, pues, no a más de cuatro cuadras de distancia por ahí pasa la fibra y podemos hacer un drop para conectar cualquier objeto en la ciudad. Entonces, pues, estos miles de semáforos, si nosotros hubiéramos pagado una conectividad con los proveedores, pues, sería una factura carísima de mantener estos, ¿no? Entonces, pues, creemos que era indispensable tener infraestructura para que los proyectos como estos, pues, fueran realmente sostenibles, ¿no? Y, bueno, y en el interior del Estado les comentaba hace ratito que, pues, estamos llevando servicios donde no existía ni cobertura 4G, es decir, no había cobertura celular ni nada y, pues, eso lo estamos atacando desde la conectividad social. ¿Y cómo impactan esto, digamos, a gobierno? Pues, sí, conectando todos los edificios y promoviendo una agenda de transformación digital. Es importante aprovechar la oportunidad de cómo hacemos pasar que un municipio de 0 a 100 en su transformación digital y es que con el tipo de conectividad que le estamos entregando a los municipios y ese pop que les estamos dejando directo a las venas del Internet del Estado, pues, ya pueden brincar a gestionar o a trabajar completamente en la nube. Entonces, preparamos nosotros esta agenda de soluciones para los municipios donde a través de la nube le estamos entregando ya herramientas como contabilidad gubernamental, como modelador de trámites, como visor urbano, un proyecto que venimos trabajando desde hace tiempo con Bloomberg Philanthropies, que es para la emisión de licencias de negocio y licencias de construcción. Y, entonces, al abrirles esta posibilidad de trabajar en la nube, pues, ya les ahorramos, uno, la necesidad de invertir en un servidor, en infraestructura para los municipios. Pues, eso es complicado financieramente hablando, pero después también complicado encontrar personal calificado que sea asequible y que existe el talento en esas regiones. Entonces, de esta manera, pues, básicamente lo que le estamos otorgando es un login y un password y capacitación, para que, entonces, brinquen, ¿no?, por completo a una gestión digital, una gestión moderna. Y hay proyectos que están en marcha, como el de ID Jalisco, que es el expediente electrónico de las personas, donde hacia el interior del gobierno estatal, pues, estamos uniendo la información de las dependencias y que queremos, pues, facilitar la tramitología, organizar nuestra información y, en un futuro, con los procesos de acreditación que suceden para algunos trámites en el Estado, en nuestro caso, por ejemplo, la Carta de No Antecedentes Penales, que se pide para algunos trabajos y demás, implica que existe una validación biométrica. Entonces, si nosotros tenemos ID Jalisco y acreditamos a una persona, pues, ya nos construye un marco legal interesante como para pensar en adoptar una firma, volverle una firma electrónica. Una firma electrónica, digamos, con un modelo un poco diferente, donde lo que estamos haciendo es acreditando a las personas y que puedan gestionar con ese login y password y que sea vinculante. En materia de salud, ya saliéndome un poquito de los gobiernos municipales, pues, nos ha permitido implementar el expediente clínico electrónico, igual ligado a ID Jalisco, pero, pues, sin duda con la ventaja de que se atienden las personas en cualquier clínica del Estado y cuando son derivadas alguna especialidad, pues, los doctores tienen acceso a su expediente, a su historial médico para, pues, darles un mejor diagnóstico, tratarlos mejor. En términos de seguridad, pues, migramos también de todos los servicios que se tenían contratados de telecomunicaciones de cámaras del C5 a infraestructura propia. Y la infraestructura de la red Jalisco es tal que, pues, funciona como un operador, es decir, sobre esa infraestructura pasan configuraciones que hacen redes privadas, BRFs, y le damos completo control, por ejemplo, a las áreas de seguridad para que ellos administren esa red. Simplemente viaja por la misma fibra óptica, ¿no? En materia de educación, aquí me resulta súper interesante porque es muy complicado dotar a las escuelas de una aula de cómputo. Es un esfuerzo que sin duda se va encaminando, pero, pues, las inversiones son muy fuertes. Pero lo que sí se ha hecho acá es invertir en Smart TV, y el Smart TV se conecta a la red Jalisco, y a través de ella se puede acceder a contenidos preparados especialmente para los alumnos y que son de un gran apoyo para los docentes. Entonces, pues, es un gran habilitador. También hay herramientas para los docentes de simplificación administrativa, como Recreab, donde en realidad ya toda la gestión la estamos haciendo paperless. Es decir, ahí capturan todo, ahí solicitan trámites y demás. Y, pues, siempre había sido muy complicado en las escuelas las distancias para cualquier tipo de movimiento. En materia de innovación, pues, tenemos la plataforma abierta de innovación, donde encuentran capacitaciones para desarrollo de nuevas competencias. Tenemos la plataforma de cursos básicos de inclusión digital, que esta parte, pues, es bien interesante, porque en todo el proceso que llevamos, conectamos, entregamos plataformas de gestión o servicios digitales para ciudadanos. Y, finalmente, pues, lo que necesitamos es tener contenidos que ayuden a la gente que tienen poco conocimiento en el uso de las herramientas digitales a que, pues, encuentren una instrucción y los ayude a entender y adoptar más rápido, pues, el mundo digital. Entonces, estamos tratando de hacer un desdoble en centros de inclusión digital. En zona metropolitana llevamos dos. Hay modelos en los que nosotros capacitamos para que los municipios o otras instituciones sigan capacitando. Esos cursos son abiertos. En materia económica, pues, justo estamos trabajando en el desdoble de la red Jalisco. Lo que sucede es que ahora cualquier región del estado tiene condiciones de conectividad. Es decir, podemos derivar y conectar alguna región para alguna industria en específico. Los gobiernos generalmente apoyan la instalación de grandes industrias, a veces donan terrenos y demás. Lo que buscan, obviamente, siempre, pues, es que exista energía, que exista conectividad, hablo de carreteras, y agua, y ahora, pues, conectividad digital, ¿no? Entonces, creemos que tenemos, pues, las condiciones para entregar un enlace para promover el desarrollo de la industria sin ningún problema. Y también en el desdoble que mencionamos mucho es el cómo, sobre todo en las regiones, pues, que no hay conectividad, cómo hacemos para que los privados desarrollen conectividad y aprovechen la misma infraestructura de la red Jalisco. Es decir, toda la infraestructura pasiva que tiene la red Jalisco está muy bien aprovechada en su proyecto de conectividad social. Pero a la vez, esa infraestructura vale mucho. Puede sacarle provecho también un privado. Hicimos algunos pilotos con contratistas de la red compartida para desplegar un poco de cobertura que tenían que ellos entregar utilizando infraestructura de la red Jalisco. Fue muy interesante porque, pues, el despliegue fue colgar la antena 4G, la conectamos y listo, ¿no? Y nosotros en esos municipios o en la red de transporte, pues, ahorita nos sobra muchísima capacidad. Entonces, pues, hay un ganar-ganar porque la región donde se conectó fue a Hualulco y entraron 900 personas seguramente con roaming o algo, pero se activaron servicios, ¿no? Se pudo entregar conectividad. Comercialmente, creo que van alrededor de 200 home broadcast bands que se contratan y todo por el despliegue de esa antena. Entonces, creo que es un modelo que se puede seguir replicando hacia los WISP o otros interesados en generar conectividad. En materia de movilidad, pues, bueno, platicaba de los semáforos inteligentes que son, pues, adaptativos, tienen sensores de ocupación y se recalculan y van cambiando la señalización. También en materia de movilidad, pues, pusimos cobertura de internet gratuito en todas las estaciones de transporte, de las líneas de tren que existen acá en Guadalajara, la 1, 2 y 3, mi macro periférico, mi macro calzada, todo el sistema de transporte masivo. Y, bueno, les comentaba que las 125 cabeceras municipales, que esas son las que pueden ver ahí en pantalla, las tenemos conectadas, que la red de transporte tiene ese tendido de 5,540 kilómetros y está prácticamente hecho. Hay unos pedacitos de derecho de vías que siempre es complicado resolver, pero ya se están terminando de conectar. A la fecha tenemos 10,448 sitios. Es un dato vivo, todos los días cambia. Ya estamos muy prontos a llegar al objetivo de los 12,000 y tuvimos que desplegar 103 radiobases. Hay unos sitios que se nos están quedando fuera porque resultan, de repente, muy complicados ya en el diseño, pues, actual de las microondas conectar y que, por alguna razón, desde el trabajo de escritorio a campo, pues, encontramos cosas como que hicieron un edificio enfrente de la escuela o que había un árbol grande y ya estaba lejos y la señal, que vamos a tener que reforzar con algunos enlaces satelitales para esos sitios, ¿no? En sí, es una perspectiva rápida del proyecto de la red y, pues, más que darles detalles, a mí me encantaría, pues, pasar a las preguntas y respuestas y hacer un poquito más amplia la conversación y más, pues, enriquecedora para dudas que se pudieran presentar o platicar un poquito más del modelo. Daniel. Sí. Muy bien, Mario, pues, muchas gracias, muy interesante, creo que la presentación nos da una perspectiva bien interesante de lo que se está haciendo en Jalisco y, pues, a nuestros participantes les da una perspectiva de lo que en algún momento, pues, pudiera realizarse en sus estados o en sus comunidades, ¿no? Tenemos aquí un par de participaciones, Marcial Hernández nos dice solo para felicitar a Mario Arauz y al gobierno de Jalisco por un proyecto ya cristalizado y con grandes beneficios para la población, creo que es, este, y bueno, pues, sí, es una realidad, es a lo que ya existe, no es, no es proyecto de escritorio, ¿no? O ya no es proyecto de escritorio, aunque sigue incrementándose, como bien decías, ahora están pensando en qué sigue, ¿no? Sí, esa parte creo que es bien interesante porque no hay un referente de un modelo así, de hecho, pues, creemos que es innovador el modelo desde el principio que se nos ocurrió involucrar a los privados, ahorita ellos, por ejemplo, están evaluando, pues, si realmente quieren entrarle, de repente las grandes compañías de telecomunicaciones dicen, oye, pues, es que entrar a una región a conectar 200 hogares versus poner un spot en la tele, en el radio, en zona metropolitana y ese mismo día se me inscriben 200 más, pues, no me hace sentido, ¿no? Tener que desarrollar una logística de atención y todo, pues, complicada, o, pues, sí, significa más operación, ¿no? Quizás sí sea negocio, pero de repente no lo es tanto para la operación, pero creo que hay mucha oportunidad con los operadores, pues, no digo informales, sino los pequeños operadores de telecomunicaciones, los WISP, que generalmente ya trabajan en estas regiones, de alguna u otra manera se han buscado cómo conectarse, solamente, pues, que los servicios, pues, son de baja calidad, porque lo que no hay es capacidades en esas regiones. Telmex sí tiene una gran cobertura en el país, pero, pues, en estas regiones llega por cobre y apenas si hay un teléfono fijo por ahí, entonces, ahí creo que hay una gran oportunidad de sacarle provecho a la capacidad que se entregó a nuestros objetivos, y, pues, ampliarlo, ¿no? Mediante un modelo de ganar-ganar donde, digamos, el WISP toma capacidad de la red Jalisco y yo planteo que devuelvan capacidad de conectividad en la región, como puede ser si hay escuelas que nosotros pudimos dejar conectadas con las microondas o con un satelital, pues, al haber un WISP en la región es, pues, ayúdame a conectarla para que ya quede con un ancho de banda que le sirva de aquí al futuro, es decir, que no nomás esté resolviendo la inmediatez y el acceso, sino que ya lo lleve a otro nivel, ¿no? Y, y a final de cuentas, va a salir por la capacidad de la red Jalisco, es decir, pues, solamente estamos pasando en el ganar-ganar la factura del despliegue de infraestructura de última milla que vaya incrementando la calidad y la capacidad de la red. Entonces, sobre ese modelo, me gusta mucho el planteamiento porque lo veo como una mejora continua, ¿no? Y, a final de cuentas, pues, está utilizándose todo el tiempo la red Jalisco porque por ahí, por ahí sale, ¿no? digo, su red privada, pero por la capacidad y, pues, por las venas de la red. Y justo estamos en los detalles de los marcos legales para hacer esto, nos parece que, visto como una licitación de proyectos de capacidad en las regiones para que sea transparente el proceso y puedan participar, es el modelo que más está adecuando. Nos hubiese gustado tener la receta ya hecha, pero como no existe algo así, pues es donde vamos y en los próximos meses sacaremos de alguna u otra forma una convocatoria para estos despliegues. Excelente. Muy bien, muchas gracias, Mario. Enrique González nos dice, Mario, muy interesante tu presentación y, bueno, hace una pregunta que de alguna manera ya la contestaste. Dice, ¿qué estrategia seguirá el proyecto para crear potenciales alianzas con operadores interesados en hacer uso del backbone de la red Jalisco? Lo estabas comentando, ¿no?, en esta intervención. Así es. También otra cosa a destacar es que, pues ahorita el habilitador es la red Jalisco porque ya tiene, digamos, encendida la red, pero también, pues recordar que en el futuro de repente se puede decir, oye, pero ¿qué garantías hay que el gobierno siga manteniendo un proyecto como este? y yo desarrollo mi infraestructura de comunicaciones en esa región y el día de mañana ya no me vas a dar el servicio. Obviamente hay riesgos por administrativamente se acaba el gobierno y se acaba el gobierno y el siguiente gobierno tendrá que evaluar la continuidad de todas las cosas. Obviamente le estamos apostando a que el proyecto de la red sea útilmente reconocido al grado que todo el mundo diga, no, no hace sentido no seguir poniendo el internet, o sea, que los mismos resultados y beneficios que dé el proyecto sean indiscutibles, que creo que así lo es, pero bueno, siempre por ahí está el riesgo y cómo mitigarlo, pues simplemente decir que hay infraestructura de privados también, es decir, en ese cable hay fibra oscura que llega al mismo punto, se podría ver en el futuro con estos operadores comprarles capacidad, entonces ya brincas de un convenio que tenías que fue un habilitador de negocio a una estructura privada comercial, pero a final de cuentas pues ya se logró un primer granito que fue llevar infraestructura hasta estos sitios. Claro, establecer las bases y las bases de la estructura que esa se va a ir modificando de acuerdo de acuerdo a las necesidades, ¿no? Eso lo hace muy interesante. Carlos Huerta nos pregunta cómo podemos contactarte para conocer más sobre los proyectos que han implementado en tierras y empresas. Carlos, con mucho gusto, si nos compartes tu correo, se lo hacemos llegar a Mario para que se pongan en contacto de manera directa y puedan platicar al respecto. Tenemos otra pregunta, Manuel Sánchez nos dice aproximadamente ¿a cuánto ascendió el monto de inversión total de la red Jalisco? Pues había un cálculo inicial con los operadores de cerca de 4 mil millones de pesos. El gobierno del Estado en esta primera fase invirtió 2 mil 260 millones de pesos y estamos ahorita desplegando proyectos complementarios de coberturas de Wi-Fi. Digamos, es un proyecto complejo de tantas partes que tiene que de repente pues en el camino te vas dando cuenta oye, hace falta más cobertura y entonces empiezan proyectos adicionales de consolidación. Mentiría, si doy un número exacto pero lo que vamos invertido ahorita son los 2 mil 260 millones de pesos. Muy bien. Y yo creo que también la parte muy importante es la sinergia con los participantes, ¿no? Es el interés que va creando en los participantes para ir integrándose de una mejor manera, ¿no? Sí, es correcto y bueno, dentro de las reservas de fibra que nos quedamos, nuestros otros cuatro hilos, pues en realidad se acaben dos grandes redes en Jalisco o más, ¿no? que pueden ser parte de una colaboración que se haga con otros niveles de gobierno, tanto el gobierno federal, si tiene una necesidad de conectividad, pues claro que podemos colaborar. Si los gobiernos municipales tienen necesidad de hacer un proyecto especial que requiera su propia infraestructura, claro que podemos colaborar, para eso es la infraestructura, ¿no? Claro. Muy bien, Daniel Barrientos nos pregunta, buen día, ¿qué tecnología están usando en los enlaces de microondas y qué espectro de frecuencias usan? Sí, en los enlaces de microondas hay los de transporte, se utiliza la tecnología de CeraGon, de la marca CeraGon, en la 4.5 y en los enlaces de última milla, la banda de 6 GHz, este es punto multipunto. Ahí te, te concluyaste, este Mario. Te concluyé poquito, ahí estamos. Ahí está. Muy bien, Miguel Sánchez Meraz nos dice felicidades por este gran proyecto y magnífica presentación. Comentaste que tienen la infraestructura para convertirse en un operador, pero decidieron no convertirse en uno. ¿Podrías comentarnos un poco más de este tema? Con mucho gusto. Decía que tenemos infraestructura clase operador al referirme al tipo de tecnología seleccionada y a los equipos. Utilizamos la tecnología de WDM para el transporte y la tecnología de G-PON para la red de fibra óptica de última milla. Estas tecnologías son las que usan actualmente los operadores Total Play, Easy, perdón, Megacable o cualquiera de estos grandes utilizan estas tecnologías. ¿Por qué decidimos hacerlo carrier class y no enterprise? Por el crecimiento, es decir, el día de mañana que un municipio me demande mucho más conectividad, si yo tenía un aparato de propósito específico, pues iba a tener que reemplazarlo en este tipo de equipos robustos diseñados para los operadores, lo que hace es ir creciendo el equipo en tarjetería, en capacidades y vas creciendo tus retos, están preparados para eso. Ese enfoque le dimos, tenemos ahorita capacidad instalada, subutilizada, esperando el crecimiento de algunos años. Otra cosa importante que no les comenté es que se pidieron garantías de derechos de vía y de infraestructura, hablando de la vida útil de la fibra óptica a 20 años, entonces, pues es un proyecto en el que coexistimos en espacios físicos con infraestructura privada, pero que a la vez ellos tuvieron que resolver la parte de derechos de vía para que fuera fácil para el Estado desplegar la infraestructura, pero ellos garantizando esta permanencia. 20 años, a algunos les sonará poco, a otros mucho, pero también tiene que ver con la vida útil de las cosas, ¿no? 20 años asoleándose la fibra óptica si termina degradándose, llegará el momento en el que se tenga que ir reemplazando poco a poquito, ¿no? Los equipos pues son muy, son robustos, están diseñados para condiciones extremas, aunque pues todo está autocontenido en sus shelters, en sus cuartos de comunicaciones, con plantas de energía de respaldo, a eso me refiero infraestructura clase operador, ¿no? Que contempla todo esto, y el no volvernos operador, me refiero a que nosotros no vamos a desarrollar infraestructura humanas en el interior del gobierno del estado, de cuadrillas que atiendan temas de soporte de la red, mejor nuevamente, ¿no? Nos vamos a la economía de escala y al interés común con los operadores actuales, donde pues al existir en un mismo cable de fibra óptica si hay un corte a los dos nos interesa que se repare y los dos podemos ser aportadores del gasto que eso significa nosotros sin quedarnos con desarrollar todas esas cuadrillas y ese mantenimiento sino pues subcontratarlo. Muy bien, Francisco Pérez, felicidades Mario, un proyecto de grandes beneficios para el estado y la sociedad. En referencia a la capacidad disponible con que cuenta la red Jalisco, ¿se tiene identificado el tipo de servicios de conectividad que se pueda resolver en el corto plazo en adición a los ya comentados? Perdón, Daniel, que me volvió a pasar que se me congeló un poquito y no terminé de entender la pregunta. No te preocupes, dice, se tiene, en referencia a la capacidad disponible con que cuenta la red Jalisco, ¿se tiene identificado el tipo de servicios de conectividad que se pueda resolver en el corto plazo adicional a los que ya comentaste? Sí, digo, el backbone podremos entregar enlaces de 10 gigas de internet en cualquier punto, en zona metropolitana a través de Gipon estamos entregando 200 megabits, pero puede entregarse hasta un gigabit de internet por ese tipo de tecnología, no hay sobresuscripción como sucede con los privados que ya ves que te dicen hasta 20 megabits, hasta 200 megabits, pero pues eso es compartido con el splitter de toda la colonia o de la cuadra, acá más bien estamos garantizando esos enlaces, los más pequeños son los de las microondas, pero se garantizan 20 megas bidireccionales, entonces la experiencia de ese tipo de red pues es muy buena porque está dedicado el ancho de banda, y dentro de la red pues se pueden hacer muchísimas cosas, al ser infraestructura propia tienes toda la flexibilidad del mundo, necesitas conectar un sitio en específico en medio de la nada porque es un sitio turístico, pues bueno, te acercas a la carretera, haces un split de la fibra, buscas condiciones sobre todo de electricidad para levantar a lo mejor se tiende fibra o levantas una antena punto a punto en las regiones al interior del estado la banda libre funciona muy bien y esos equipos son muy asequibles es decir, ya te permite jugar con un montón de tipos de soluciones y siempre y cuando llegas al transporte y ahora sí el ancho de banda que queramos darle y hablo de 10 gigabit no por la capacidad de los equipos sino por el internet que estamos inyectando ahorita que ahorita tenemos dos enlaces de 10 gigas de internet están consumiendo ocho de manera constante diario tenemos un millón y medio de usuarios de la red excelente muy bien Carlos Huerta nos comparte ya su correo muchas gracias Carlos lo vamos a se lo vamos a hacer llegar a Mario para que puedan para que puedan contactar pues vamos a esperar a que nos que nos compartan algún comentario más alguna pregunta no sé si quieras ahondar en algún tema en específico nos acompaña también Enrique González de FTS que ha participado en de alguna manera con ustedes en el en el en el proyecto no sé Enrique si quisieras hacer algún comentario sí muchas gracias Luis Mario felicidades una excelente presentación creo que además de los temas que que típicamente nos enfocamos mucho hacia hacia el aspecto de la reducción de la brecha digital que es muy importante y es gran parte de la de la motivación del proyecto hablando ahora de las zonas urbanas de las zonas donde podemos revisar cosas de Smart City y cosas que fomentan también mucho la productividad perdón quería preguntarte si existe algún plan alguna estrategia de apoyo para la aceleración del despliegue de redes por ejemplo 5G que como sabes requieren de gran capilaridad y veo que la red jalisco tiene esa capilaridad en zonas urbanas y siendo que que se requiere de una gran cantidad de infraestructura para desplegar una red madura 5G creo que el habilitador ya está puesto y solo preguntarte si existe ya una estrategia determinada para poder apoyar también a ese despliegue en zonas urbanas gracias digamos que lo hemos pensado mucho y hemos y si tenemos una agenda que quizá no es igual que en los WISP es decir no no estamos pensando en nuestra misma infraestructura ponerla a disposición porque creo que los jugadores de 5G ya tienen todas estas bases instaladas no me refiero a las radiobases perdón o sea sino a los cimientos de una red para ellos hacer el despliegue pues es decir Telcel AT&T y demás empresas que tienen espectro pues tienen una serie de POPs por toda la zona metropolitana pueden ellos hacer extensiones más bien entonces en materia de mejora regulatoria desde la ley estatal de Jalisco de mejora regulatoria trabajamos en la homologación del trámite de permisos le llamamos nosotros la homologación de la ventanilla TIC y entonces como parte del convenio con los municipios para recibir la infraestructura de Red Jalisco el convenio no lo hicieron nada más por Red Jalisco sino un convenio de participar en la agenda digital del estado y esa agenda digital del estado incluía que les entregáramos la conectividad pero incluía también las herramientas que les platicaba hace ratito incluía también suscribir a la agenda de mejora regulatoria para los permisos de infraestructura pasiva entonces ese es el enfoque que le estábamos dando en el cómo facilitar las condiciones para que desplieguen porque pues con este tema de los permisos está lleno el país de historias de malas prácticas pero es porque los permisos para siempre son municipales y de repente pues los pequeños municipios sobre todo no tienen ni idea de cómo cobrar una licencia de ese tipo entonces acaba resolviéndose el permiso de la manera más informal que te puedas imaginar entonces eso es lo que queremos evitar y más bien poder decirle a estas grandes empresas que sus inversiones son más seguras en Jalisco porque existe un mecanismo es una labor que estamos haciendo y ahí la llevamos ese es el esfuerzo que se está haciendo buenísimo creo que le has dado al clavo porque más allá de una cuestión que probablemente en algunas zonas todavía haga falta mayor capilaridad de red realmente el plunto clave el obstáculo siempre ha sido los permisos esa facilitación y sobre todo ahora que como decía se tiene que multiplicar por por X cantidad de de veces la infraestructura que se debe instalar hoy más que nunca acelerar transparentar la cantidad de permisos y apoyar de manera eficiente a los municipios para que puedan ejecutarlo es yo creo que es la mejor estrategia para un despliegue sin coger más allá de la cuestión tecnológica aquí si se queda un poquito de lado yo creo que el mayor obstáculo es el tema de los permisos pues nuevamente felicidades es un proyecto extraordinario que cubre como bien dijiste al inicio el tema de una agenda y no solo solo la parte de la conectividad aun cuando sabemos todos que el principal habilitador y quien dispara todo es la la conectividad personal felicidades y felicidades a Promtel Luis por por tan importante e interesante este taller gracias al contrario al contrario enrique gracias pues uno hace que tú nos diste la 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 pauta en la semana pasada que platicaste y viste una pequeña una pequeña introducción y y y y bueno nos llevó a esta a esta sesión que ha sido muy completa muy interesante creo que el 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 esquema es muy interesante sobre todo pensando en que las necesidades que tienen en Jalisco por supuesto son diferentes en otras partes pero pero son similares cada uno cada uno tiene sus sus asegúnes como dicen por ahí pero 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 las bases son las que pueden de alguna manera replicarse y yo te agradezco mucho Mario esta esta sesión que ha sido tan interesante vamos a esperar a ver si alguien más nos nos hace por aquí alguna pregunta José Yafar nos dice excelente información muchas gracias Roberto Saucedo nos dice Red Jalisco tiene convenio con los municipios de Jalisco para el uso gratuito del uso del suelo no del uso del suelo más bien el convenio que suscribimos con los municipios es para que reciban la la este internet esta infraestructura y ellos a cambio lo que nos ayuden es con el pago de la electricidad con la seguridad y la salvaguarda de los equipos porque ellos se quedan con el beneficio de esa conectividad que le pueden sacar todo el provecho que quieran pero pues a nosotros nos habilita que de ahí conectamos las escuelas y todos estos sitios que son de competencia estatal entonces pues es un ganar ganar y en lo que sí los involucramos en su momento fue a que nos ayudaran a contactar a al privado que nos estaba construyendo la red con los dueños de predios donde había condiciones para montar por ejemplo las antenas de microondas entonces ese fue un trabajo en equipo no es que lo otorgue el municipio el derecho digo está su plan de ordenamiento pero es más una cuestión de colaborar para poder tener las garantías de instalar infraestructura ahí y obviamente dar el permiso porque se instale una infraestructura como esta entonces vamos a ver